Lo bueno es que es una receta muy fácil de preparar. Una vez listo el caldo, agregamos el ají bien bien picado. ¡No, no, no! ¿Por qué lo pijiste? ¡Es horrible! ¿Me querés explicar qué quiso inventar? El planteo tan amarrete, no podemos ser tan amargos. Un programa de cocina nunca te va a hacer sentir esto. Un partido de fútbol sí. No, estamos en el horno, estamos en el horno. Para mí, para mí hay que reencarrecer. Quilmes, el sabor único del fútbol argentino.